Hola amigos, ¿sabían que la bicicleta es un medio de transporte alternativo? Pues yo, Napito, te invito a que hagas uso de la bicicleta. Pero antes no olviden realizar los protocolos de bioseguridad, así será más seguro tu traslado. Lávate las manos antes y después de su uso. Desinfecta las partes de contacto. Y recuerda, el uso de la mascarilla es obligatorio. Y algo que nunca debes olvidar es... ¡Exacto! Los elementos de seguridad como el casco. Recuerda, puedes salvar tu vida. Tú y yo, nos cuidamos juntos. Nos cuidamos juntos.